Luego de tres meses de ausencia, reapareció en Instagram y sorprendió a sus fans con un emotivo mensaje. A través de una serie de fotos, la cantante regresó a sus redes sociales para desearle a sus seguidores un feliz 2019 y expresar su sentir sobre el año que terminó y lo que vivió en ese tiempo. Ha pasado tiempo desde la última vez que escucharon de mí, pero quería desearles a todos un feliz año nuevo y agradecerles por su amor y apoyo. El año pasado fue definitivamente un año de autorreflexión, desafíos y crecimiento. Siempre son esos desafíos los que te muestran quién eres y lo que eres capaz de superar. Creanme, no es fácil, pero estoy orgullosa de la persona en la que me he convertido y espero con ansias el año que empieza. Los amo a todos. Por su parte, los fans no tardaron en responder su publicación con comentarios de apoyo hacia la intérprete de Wolves. Deseándole un excelente año y reiterándole el cariño que le tienen. Cabe recordar que el 2018 no fue un año fácil para la artista, pues tuvo que pasar por un trasplante de riñón, además de la ruptura definitiva que sufrió. Con y su reciente ingreso a un centro psicológico para tratar sus problemas de ansiedad. ¡Suscríbete al canal!